Señores, el menú de hoy es algo un poco diferente a los demás menús. Como podemos ver, el menú de hoy lleva unas berenjenitas guisadas. Miren qué hermosas, señores. ¡Wow! ¡Súper bellas! Ustedes van a ver el video completo, pero antes de llegar al resto del video, me gustaría saber que me dejen sus comentarios sobre con qué les gustaría a ustedes que acompañemos esta berenjenita guisada. Miren qué hermosa, señores. Señores, en el día de hoy tenemos un menú algo diferente. Como pueden ver, por aquí tenemos habichuelita guisada. Miren qué hermosa berenjenita guisada. Aquí tenemos berenjenita guisada también. Miren qué hermosa, señores. Berenjenita guisada. ¡Wow! Ven. Berenjenita. También tenemos aquí la bichuelita guisada. Miren la bichuelita guisada. Qué hermosa. Son llamitas, sus vegetales, súper bien. Aquí tenemos nuestro arrocito blanco. Hubo muchos seguidores que se están riendo porque yo les dije que era arrocito de $25 pesos. Miren qué bonito. Señores, yo soy amante a la comida natural, a la comida sencilla. Mientras más sencilla la comida, más me encanta. Lo primero que yo hago para ligar mi almuerzo es poner de su habichuelita por arriba. ¡Wow! Miren qué colorcito. Miren qué colorcito criollo de auyama. Sin pasta de tomate. Simplemente auyama. Me gusta mojarla así por arriba. Primero antes de ponerle la berenjena. Me gusta mi arroz bien mojadito. Yo no sé, yo soy raro. Me gusta mi arroz bien mojadito. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso, mi gente. Qué hermoso. ¡Wow! Rico, rico, sabroso. Y pues nada, mi gente. Ese es el menú de hoy. Vamos a probarlo. Yo sé que muchos de ustedes están pensando en este arrocito. Un aguacate con un juguito de limón. Yo no conseguí jugo de limón, pero conseguí un poquito de agua fría. Vamos a bañar este arrocito. Yo sé que a ustedes les encanta. Señora, esta comida de hoy está súper, súper rica. Algo sencilla. Sin muchas complicaciones. Berenjenita guisada. Coméntenme ahí abajo, señores. ¿Qué tal les parece a ustedes este menú de hoy? Como les dije, berenjena guisada, arroz blanco y habichuela. Un poquito de agua fría. Faltó un aguacate con criollo. Pero los aguacate con criollo están un poco difícil, mi gente. Sabroso, mi gente, miren. Miren, miren qué sabroso, mi gente, miren. Miren qué lindo se ve esa vejenita. Con esa habichulita y ese arrocito. Ven, qué bonito. Me encanta. Hacimos adictos ya, habichuela. Súper rico. Bueno, señores, aquí ando saludando a todos mis seguidores. Lo cual les pedí que dejaran sus comentarios para saludarlos. Gracias a todos por compartir, comentar y darle like a nuestros pops. Saludos para Olga, saludos para Amisilfa, saludos para Martina, saludos para Erika. Saludos también para Daisy Rodríguez. Saludos también para Jacqueline Fernández. También saludos para Alta del Rosario. Recuerda, si tú quieres que yo te salude en mi próximo video, comparte y comenta este video y te saludaré en el próximo video. Gracias a todos por seguirme. Saludos. 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 Gracias.